Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. ¿A quién no le pasó, no? Estás súper enojado o en una situación de mucha injusticia, cansado, medio presionado y te sale, nada, levantar el dedo del medio, ¿no? El insulto del dedo del medio. No digo cómo se dice en inglés porque Apple Podcast chequea todo el contenido y le baja la visibilidad de los contenidos que dicen malas palabras y yo a veces digo malas palabras acá, así que no voy a decirlo. Pero imagínense, ¿no? El gesto del dedo del medio, que obviamente es algo, digo yo obviamente porque siempre me imaginé esto y coincide con lo que estuve estudiando. Fálico, ¿no? Se remonta su origen hasta los antiguos griegos. En la comedia griega Las nubes de Aristófanes, que más o menos tiene 2.500 años, hay un personaje, Estrepsíades, que le enseña su dedo medio a Sócrates, justamente como en un enojo. Es el primer registro que se tiene del uso de esta señal que en la antigua Grecia se le llamaba catapigón. Aunque obviamente, o quizás como ustedes tal vez lo sepan o lo están descubriendo ahora, mantener relaciones entre hombres era algo que no estaba mal visto en la antigua Grecia, sigue hacerlo sin consentimiento y un poco la idea de este gesto tiene que ver con eso. En Atenas, con el tiempo, luego empezó a ser una señal para los demagogos. Y los romanos, que se afanaban todo de los griegos, lo utilizaron también como un insulto y le pusieron de nombre Dedo Impúdico. Durante la Edad Media, el Dedo Impúdico cayó en desuso, posiblemente porque la iglesia lo condenaba. Y eso no tenía nada, no era demasiado lindo para poder verlo. Pero volvió a estar de moda en 1415, más o menos el 25 de octubre. ¿Por qué? Porque cuando los ingleses lograron una importante pero también inesperada victoria en Atencourt, a pesar de que los franceses lo superaban en el número, fue gracias a que los ingleses eran arqueros, había muchos arqueros. Y justamente cuando a los franceses no les dio bien, no tuvieron bien, porque no tuvieron en cuenta que el terreno era empinado, embarrado, que les iba a traer problemas con la caballería, sucumbieron bajo las flechas. Tras la victoria, los ingleses se mofaron de los franceses enseñándoles el dedo del medio, señal que se popularizó en toda Inglaterra. Esto llegó luego a Italia y de Italia a los Estados Unidos, en donde debido al deporte, también estuvo dando vueltas como una forma de insultar sin decir nada, simplemente mostrando el dedo. Esto se consolidó durante la Guerra de Corea, cuando soldados norteamericanos aprovecharon que sus captores no conocían el significado del gesto para boicotear fotos propagandísticas en las que los coreanos mostraban a los prisioneros. Pero bueno, quizás conocías el origen de este gesto tan grosero. Pero esto es algo que no sabías. Estamos viviendo una pandemia de groserías. Ah, 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 sí, como lo escuchas. Estamos siendo cada vez más groseros, más rudos que nunca. El reingreso a la sociedad después de la crisis provocada por el virus del COVID-19 está resultando bastante accidentado. En un montón de ámbitos se comprueba que estamos siendo más y más maleducados. Los abogados denuncian clientes más groseros. Los restaurantes están reportando clientes que son mucho más rudos. Azafatas oficiales de abordo que están acostumbrados a la gente enojada y de mal humor están reportando directamente un caos. Los visitantes del sistema de salud de la Universidad de Indiana son recibidos por un letrero que dice Por favor, asuma la responsabilidad de la energía que trae a este espacio. Su comportamiento importa. Una clínica en Cleveland usa lo que llama contratos conductuales cuando el comportamiento de los pacientes es difícil en muchas instancias. La clínica emitió 9 contratos de este tipo en 2017. En lo que va de 2022 se emitió 111. No son solamente los sistemas de salud sino en todos lados. Sobre todo cuando hay relaciones de poder desiguales. Cuando estamos frente a atención al cliente. La verdad es que muchos hubiéramos pensado que después de haber estado impedidos de relacionarnos con otras personas por la cuarentena. La gente estaría feliz de regresar a la actividad social con abrazos, holgorio, compañerismo. Bueno, no fue así. Las investigaciones psicológicas indican que la larga separación hizo que las interacciones sociales sean más tensas. La combinación de una enfermedad contagiosa que amenazaba la vida y una serie de cambios sin precedentes en la regla del compromiso humano que alteran lo cotidiano dejó a las personas más ansiosas, confundidas. Especialmente si creen que las restricciones no eran necesarias. Entonces aquellos negacionistas de la pandemia son además resentidos. Estamos atravesando un momento en el que fisiológicamente el sistema de amenazas de las personas está a un nivel muy elevado. Dijo Bernard Golden, psicólogo y autor de Overcoming Destructive Anger. Este periodo de amenaza ha sido tan largo que puede haber tenido un efecto perjudicial en la salud mental de las personas. Que para muchos se ha habilitado aún más por el aislamiento, la pérdida de recursos, la muerte de seres queridos y la reducción del apoyo social. Durante el COVID hubo un aumento en la ansiedad, un aumento informado en la depresión y una mayor demanda de servicios de salud mental. Mucha gente, por decirlo de otra manera, está al borde del ataque de nervios. Aumentando la ansiedad, la situación actual es completamente desconocida para la mayoría de las personas. Nadie esperaba lo que pasó. No tuvimos tiempo para prepararnos psicológicamente. Y dos años después estamos viendo las consecuencias. Es justamente cuando pensábamos todos que el peligro había pasado cuando llegaron otras limitaciones. Escasez personal, escasez de productos, plazos de entrega más largos, inflación, sueldos más bajos. La gente piensa, ok, voy a poder salir de compras y pelotir un ratito, pero descubre que la vida no ha vuelto a la normalidad. Hay mucha frustración, le dijo a la revista Cristina Vichiere, directora del Centro de Normas Sociales y Dinámica del Comportamiento de la Universidad de Pensilvania. Esta es una atmósfera que puede irritar incluso a personas normalmente muy tranquilas o en las que las infracciones muy leves pueden hacer estallar a aquellos con menor control sobre sus emociones. Por ejemplo, Golden contó que tenía un cliente que se enfureció tanto cuando el automóvil que tenía adelante no respondió lo suficientemente rápido a la luz verde del semáforo que lo siguió a la casa. No es una coincidencia, dicen los psicólogos, que gran parte de la falta de buenos modales ocurra hacia personas de las industrias del servicio al cliente. La gente casi se siente con derecho a ser grosera con las personas que no están en una posición de poder, dijo Hans Steiner, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Stanford. Los trabajadores que ahora están a cargo de cumplir las reglas se consideran tradicionalmente como menores, servidumbre. La dinámica del poder se trastocó por completo y por supuesto es más fácil para el que está en una posición de poder justamente desplazarlos, hacerlos sentir mal. Algunos investigadores miran también el aumento del odio en el discurso público en redes sociales, tanto de personas comunes como de líderes políticos. No nos filtramos como antes, dijo Bernard. En internet a veces la gente cree que puede decir cualquier cosa, ya no se cuidan al hablar y creo que esa falta de filtro está llegando a la vida pública. El liderazgo que hemos tenido en los últimos años ha alentado a ser cada vez más groseros. Las interacciones de corteses no son lo único que están en aumento, los crímenes también lo son. Estamos viendo, dijo J. Bain Babel, un profesor asociado de psicología y neurociencia de la Universidad de Nueva York, un aumento medible en todo tipo de delitos, lo que me sugiere que algo está cambiando. Mientras más desigualdad hay, lo que ha empeorado mucho en las últimas décadas, menos sentido de cohesión hay entre las clases socioeconómicas. Esto es algo que, si no se aborda, seguirá causando problemas. Los investigadores están aprendiendo que ser grosero puede ser muy contagioso, casi tanto como una enfermedad, y que puede tener consecuencias desastrosas. En el trabajo, las personas pueden transmitir emociones negativas a colegas, jefes y clientes, independientemente de si esas personas fueron la fuente de negatividad. Las personas que son testigos de mala educación tienen tres veces menos probabilidades de ayudar a otra persona. Pero yo creo que hay esperanzas. Si los investigadores descubren que la rudeza es contagiosa, que la grosería es contagiosa, quizás también la amabilidad debería ser contagiosa. Y eso puede ser una buena meta para el año que comienza, ser un poquito más amables y tratar de inspirar a los demás. Porque esto es algo que no sabías. Estamos viviendo una pandemia de groserías. Para hacer este episodio, utilicé un artículo de Slate.com, A Root Awakening, Workers are Forced to Put Up with Some Truly Abominable Behavior. Y un artículo del sitio de Zaret, que se llama Face It, You've Become Meaner Because of the Pandemic. Además, para el origen del signo, el insulto del dedo mayor, leí un artículo de Vía País escrito por Rita Márquez. Si tenés algún dato que el resto de los mortales no tenemos, me lo contás en hola arroba tomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Músico original Vlad Glushenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!